Quería hacer un vídeo de Paladins y pensaba que esta cosa todavía no había salido, Asedio más allá es una nueva versión de Asedio Creo que lo habían estado desarrollando junto con la comunidad, con, ya saben, los comentarios de todas las personas, con los consejos, con todo ese rollo Para que fuera la siguiente versión de Asedio, no sé si va a reemplazar Asedio, simplemente va a ser un nuevo modo de juego Pero creo que había habido algunos, ¿cómo decirlo? Algunos comentarios por ahí acerca de que este Asedio fue el que nos dieron en el lanzamiento oficial Bueno, ya saben, desde que estaba en beta el juego Pero, pero Asedio antes no era así, ¿recuerdan que antes teníamos que empujar una carga y después teníamos que empezar a... Teníamos que defender, no sé si teníamos que defender la carga o era un robot, ya no recuerdo, pero para que explotara la puerta a la que llevamos la carga Un poquito... me acuerdo un poquito todavía de eso No tengo ni la verdadera idea de cómo diablos es el Asedio más allá Porque solamente he leído un par de cositas, pero nunca nada muy detallado Así que, vamos a jugar una partida de Asedio más allá Tengo aquí también a los campeones, se llama 7 O le dicen B, así como B de LOLcito Lo jugué nada más en el campo de tiro Pero realmente no entendí muy bien cómo funciona su Ultimate Todo lo demás, bastante sencillo Los últimos personajes que han salido en Palais son muy, muy, muy simples Tanto en animación como en concepto general Eso sí, podemos ser Spider-Man con este personaje Lo cual está cool, supongo He estado jugando... lo poco que he estado jugando ha sido con Azan Horrible desgraciado, sigue bastante fuerte Tal vez prueba B Pero ya veremos qué diablos nos toca Sigo sin... no tengo cuidado de cómo va a funcionar esto, pero bueno En los últimos videos he estado poniendo la cámara Quiero regresar un poquito al PvP Y para PvP no tengo muchas ganas de poner la cámara Así que, solo como aviso Vamos a ver cuánto tardamos en la cola Porque los números de Palais han estado bajando un poquito Sí, sí, no recuerdo mal Es que si no les comento errores, me siento vacío Siento que son los Paladins Reclamé la skin de Rambo Con Twitch Prime Y no me la dieron Les puedo poner en pantalla literalmente La imagen donde hice reclamado Y no la tengo De hecho, descargué Paladins otra vez Porque obtuve la skin de Rambo en Twitch Prime Y... sí, supongo que tengo que mandar un ticket al soporte Y a ver si de casualidad se les ocurre darme la ¡Ey! Partida lista Supongo que tardamos más para el asedio Para este asedio Algo que no me gusta es que no podemos elegir nuestro rol Todavía antes de entrar a la partida Eso sería bastante cool Aunque bueno, las colas tardarían todavía más De lo que ya tardan Bueno, vamos a agarrar a 7 Ya que aparentemente nadie lo quiere agarrar No tengo absolutamente ningún nivel Ni ningún tipo de posibilidad de ganar esta partida De esa manera Y, uh, alguien puso un potenciador de skins Baby Deja de ponerme esta pantalla ¿Hay algo cool con este personaje? ¿Alguna skin interesante? ¿Puedo poner la maestría de oro? ¿El skin de oro? Nah ¿Es en serio? Ok Bueno, este... Ah, ok, este se ve cool Este se ve cool Ok, vamos a llevarnos este Aunque el arma tal vez se ve mejor No, no, no Vamos a llevarnos este Ok, ni siquiera tenemos talentos Así que no me queda de otra Mejoras de tribunal Metralleta pesada Tiene tres efectos elementales Vaciada de cargador De fuego Inflige daño con el tiempo Modo ráfaga eléctrico Inflige daño de área Y disparo automático De hielo ralentido De los segundos Uh Oye, eso está bastante cool No vi sus talentos, de hecho Ah Y no tengo ni la... Ok, mejoras de tribunal, supongo Ok ¿El daño de Rafa qué hace? Por lo que leí los... Tips Hola Dios mío Van a... Van a censurar Wow, ¿qué es esto? Oh, no Daño de tu arma Los escudos Aumenta aumenta los créditos Ganados por bajas eliminaciones Supongo que esto Reduce la duración Y la efectividad Del control de masas Ok Vamos a confirmar esto Oh, Dios mío Sí, ¿por qué no? Aumenta la curación De los aliados Tasa de carga Tu habilidad definitiva aumenta Espera ¿Cuánto tenemos que...? Ahí voy Ahí voy Tim Oh, Dios mío No recuerdo Qué hacen mis disparos De ráfaga tampoco No sé qué hacen Mis habilidades tampoco Espera ¿Va a ser el cargador? ¿Dónde? Eh, ¿qué pasó aquí? Oh Espera ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va? Uh No sé para qué vine aquí Oh, gracias Ok ¿Esto ralentiza a los enemigos? Uh Es mi feliz No hizo nada Cuerdo que el equipo enemigo No me hizo absolutamente nada En todo mi lapso En el que Aparentemente olvidé Que tenía manos Uh, hola ¿Quién eres? ¿Otro vi? Mi pobre infeliz Tío, yo soy malo Pero Me hacía Uh, buena team Invisible de alguna manera Mi cue es un dash Ya recordé Ok, ok Oh Dios Mío A ver Ok Reduce la recarga A todas sus habilidades Abatida de enemigos Te cura Y las eliminó Ok Por Daño adicional A dispositivos desplegables ¿Cómo ¿Cómo se supone que hago esto? Recibes más duración Cuando enemigos cerca Reduce el defecto de duración Control de masas ¿Tienen algo que Si tienen Enemigos que se hacen visibles Según yo cuando llego a la pared Me vuelvo invisible Ok Lo salvamos al menos No recuerdo que hace la ráfaga Vaciar el cargador Era el que metía Uy Dios ¿Qué son esas minas? Esos no son de De siete ¿O sí? Son de Son de sati Ya no recuerdo Ni qué diablos Es de sati No recuerdo Que hace nadie Disculpen por Por el saco de quicio Que estoy haciendo aquí Pero Ok Si ok Si yo aquí Hago esto Ok Arruza el efecto Mientras el alcance Recibes más duración Cuando enemigos cerca Mientras el alcance El que puedes ver Objetivos cercanos Ok Vamos a poner esto Solo por series Y por ahora Ok Solo puedo Regresar Un espacio En dado caso De que me equivoque Me imagino que todos Tienen exactamente El mismo Uff Se murió Gracias Jin Te adoro Uff Todo terrible No Ay Un segundo ¿Cómo era? ¿Dónde puedo ver Mi talento? Ya no recuerdo Nada Ok Empieza siempre Con ráfaga Creo que El disparo único Es el que Infligía daño De juego Eso suena más útil Vaciar cargador Espero automático Ok Sé que este ralentiza Así que Es más fácil Apuntar De esta manera Así que ¿Por qué no? Uff Eso va a salir mal Ahí está baby Salvado Uff Dale con todo baby Yo te ayudo Ahí un poquitín A que no se mueva Perfecto ahí Series está Ok Series está feliz ahí Espera Este es automático Este es tres golpes Ok Este va a ser el cargador No sé por qué Pensaba que había Uno de estos que Sí Mala mía Me vació el cargador En toda la cara Velocidad de montura Aumenta No puedo llevarme este Ok Oh Solo puedo elegir Ok Ok Gana robo de vida Cuando mueren campeones Cerca de ti Velocidad de montura Vamos a ponernos este Tu habilidad definitiva Se recarga más rápidamente Tus disparos de arma Gana robo de vida Me voy a llevar esto Y No logramos empujar Porque estuve aquí Mucho tiempo Ok Sí Entonces cuando llego a la pared Me vuelvo invisible Ok Ya sé que Este es el que Causa daño de fuego Entonces Solo veo el efecto De cuando tengo este En automático Porque se ve El efecto azul De que los estoy ralentizando Se ven cool Las Las Invocaciones de Jin ¿No? No puedo comprar Nada más No tengo De hecho ni siquiera La menor idea De como diablos Consigo Los créditos Se siguen ocupando Exactamente igual Se siguen obteniendo De la misma manera ¿Qué diablos es esto? Y esto es súper Es muchísimo más difícil De ver ¿Qué es lo que tienen Tus aliados? Aumenta los créditos Ganados Y que tienen Oh dios Ya empezó eso Si es mucho más complejo No lo veo Amiguin En serio ¿Qué diablos puso Las minas? ¿O es una De las nuevas Habilidades Talentos Extrañas Que ralentizaba Un segundo Oh dios Entonces ¿Qué diablos Hace la ráfaga? Gracias Por eso Es un poquito Molesto Ok Últimamente Corvus Vamos a tener Un poquito De cuidado Yagora Debería De morir Yagora Debe morir Pero es que La desgraciada Es muy rápida Ok De nuevo No tengo idea Que diablos Hacerla Desgraciado Inferno No ayuda Bien Murió el otro Creo que si No debería haberse Escapado ¿No? Vamos Llega acá Yo dije aquí Va a ser una Excelente posición Por si llega aquí El equipo enemigo Y les meto Un ultima Y con toda la cara Que no se como funciona Se que meto Un Uh Eso no va a salir bien Sé que meto Un miedo Uh Qué lástima Uh Serious Una muy mala posición Ahí No sé Dónde estoy Ok Los ataques de arma Infligen daño Adicional a los escudos Aumenta tu velocidad de movimiento Recarga se reducen En combate Vamos a ponernos esto Continuamos Siento que hay Demasiadas Elecciones Y como tienen Un icono Distintivo Es un poco Complejo No Ok Creo que vaciar El cargador Es mejor Para cuando estamos Cerca Automático Ok Se fue Mala mía Sí Muy mala mía Lástima No puedo comprar todavía Nada Vale El El Básicamente El asedio Más allá Ya recordé un poco De lo que era Básicamente como un Space de versión beta Para ver si Esos cambios Se iban a aplicar Al asedio normal ¿Verdad? Pensaba que iban a ser Como una nueva versión De asedio Pero en mente Oh genial Uh Mala mía Oh Desgraciado ¿Cómo diablos llegó Tan rápido? Los mismos personajes Que han metido Al juego Tienen muchísima movilidad Probablemente Pude haber comprado Algo hoy Pero Realmente me gustaba La tienda anterior No lo sé Está un poquito extraño Esto O sea Hay muchísima variedad De cosas Sí Yo no veo Que esté quemando A nadie Vamos No Ayuda Ok Quédate Uh No No tengo Cooldown No lo siento Creo que de hecho Si logramos Detenerlo Pero Yo estoy jugando Básicamente como daño En este punto Uh Ralentizado baby Uh Eso ayudó bastante Más de lo que esperaba Sería ralentizada Es que es mucho más fácil De apuntar Para tus aliados Y para ti Creo que eso me gusta más ¿Por qué me apliqué El miedo No estoy seguro Ah Quería irme Pero no pude Velocidad de recarga De munición aumenta Significativamente Al dañar enemigos Tú recibes Seguración adicional Cuando te curan Tú y tus aliados Cercanos reciben Recarga reducida Esto Reduce la recarga De habilidades Tras abatir enemigos Voy a pasarme Más tiempo Leyendo Qué diablos Ponerme Que realmente En la partida ¿Qué llevó este infeliz? Tu velocidad de recarga De munición aumenta Salud basa aumenta Reduce la recarga De tus habilidades Reduce el efecto De duración Del control de masas Gana robo de vida Cuando mueren campeones Cerca de ti Es que está Interesante Pero al mismo tiempo Está Uh Ceris No ha comprado nada Pobre Ceris El sistema Está interesante Pero creo que Lo hicieron Tal vez demasiado Complicado Para un juego Tan rápido Como Paladins En el que no quieres Estar tanto tiempo Leyendo Las descripciones De las cosas Me imagino Que podrías hacer Como una especie De build Casi casi Como las cartas Antes de entrar A las partidas Y así funcionaría Un poquito mejor Aunque igual La idea De la tienda Siempre ha sido El Siempre ha sido El poder adaptarte Dentro de la partida No doy a nadie Uy Uy Esto no es bueno Dios mío ¿Cómo diablos llegó Tan rápido? Yo hice una manometa Y el desgraciado Estaba dentro Ya estaba dentro De mi espacio personal ¿Saben? Eso no es bueno O tal vez algo Estoy haciendo mal Algo del personaje Oh dios La cámara No Censura Censura Ya no puedo poner Que es para niños Esto Hola Dios Me confundo De habilidades De botones ¿Cómo puedo Quitar eso? Voy a disparar Lo menso Nada más Para Tratar de que No me sigan Vale Aunque con La disminución De De velocidad No puedo hacer Absolutamente Nada contra Yagorat En sí Muertos Espero que no mueran Mis aliados Wow La velocidad De recarga Es muy buena Concuerda que lo pienso El control De masas También puede ayudar Mucho A los enemigos Tenemos una puntería Muy Muy exacta Con esto Yagorat Debería morir Sin demasiados problemas Igual Yagorat No tenía problemas Para morir Ahí Ok Estaba tratando De curar Creo que fue A Ay Dios Según yo Trató de curar Sí Está desgraciado Hay Siete enemigos ¿Dónde estoy? Necesito Mi F Estoy en un lugar Muy poco adecuado Gracias Por la sanación Hubiera muerto Probablemente Ahí por el char Que dejó Yagorat Yagorat Ha sido ralentizada Pero El desgraciado De ti Está detrás De mi Velocidad Momentamente Tras una baja Consigues un escudo Personal Tras conseguir Bajas y eliminaciones ¿Cómo? ¿Dónde está? Suena cool Suena cool No tengo idea Qué significan los créditos Que están en la parte de arriba Se ve un poquito extraña Que hayan puesto una barra No puedo creer que no haya muerto Lo siento, amiguin Dios mío ¿Con qué diablos me está destrozando Desgraciado con la ráfaga? Por cierto ¿Qué talento tiene? Esquiva explosiva Ah Deja una explosión En el sitio en el que caes Y el que despega Se reduce la recarga A su alcance Ok Creo que deja las minas Es infeliz, ¿no? Uy, pobre Jean ¿Cómo? ¿What? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos pasó ahí? Solo exploté Solo hice boom Ajá Este es un problema Porque realmente Yo estoy jugando Como daño No estoy jugando Como flanco Que es como Debería de jugar Pero Ok Tal vez no debí Ocupar mi ultimate ahí Pero De hecho Ni siquiera estoy seguro Que funcione Ya, ¿verdad? Debería de funcionar ¿No? Ok Tenemos No, todavía no tenemos Suficientes créditos O sea, son mis créditos Simplemente podemos Acumular hasta 775 Simplemente hay un máximo Los créditos sin gastar Aumentarán el daño A los enemigos que te atacan Aumentan el daño A los enemigos que te atacan 2% por cada 150 de créditos Durante 6 segundos Tras recibir daño Ok Vale Los créditos sin gastar Aumentan el daño Vale Por eso hay límite Sin gastar Aumentan el daño Cada vez que curas A un campeón Créditos sin gastar Aumentan el daño A los enemigos Que has atacado recientemente Ok Esa es obviamente La elección para mí En dado caso De que lleguemos A comprar eso Como ya ahora Sé que va a venir Corriendo como menso Voy a cambiar a A esto Este es el que quema A los enemigos No quema por mucho Y me destrozaron Por mi mala puntería Pero Ya lo noté por fin Y ya Ya debe estar En los comentarios Boe El que está Incendiando a los enemigos Es el que termina Con todo tu cargador Maldita sea Boe Oh no Vino Yagorant Tal vez hubiera podido Contra Saty De hecho Tenía que poder Uno contra uno Puedo ya Comprar Uh De hecho Ya puedo No tengo Los créditos Pero En teoría Para utilizar Esa cosa Pero ok Ven ahí Bien Creo que Si le logramos Meter El Miedo A Seles De hecho Que estoy haciendo Aquí Debería de ir A tratar De Detener Su avance Ok Y ahora Debería morir Muy rápido Ok Bueno Vamos a tratar De salir De ahí No tengo Mi rol Táctico Vamos a hacer Hombre araña Para acá Y Victoria Por eso A mi equipo Yo no tuve Idea de que estaba Haciendo Durante la mitad De la partida No me gustó Mucho el modo Tu personaje Se vuelve Increíblemente Fuerte Eso Debo de De decirlo Las recargas Que estaba teniendo Con el personaje Recargaba Increíblemente Rápido Hey De hecho Hice Hice más De lo que De lo que Parecía De una Yo estaba jugando Más como daño Que como flanco Así que Debería haber tenido Más kills Pero Oh Wow Pobre Pobre series Tal vez ahí fue El problema Del equipo enemigo Wow Wow Dios mío Velocidad recarga Oh Era eso No yo no tengo recarga Velocidad de recarga Pero fue de las De las cosas Uy aquí Oh diablos Como todavía es una especie De beta extraña Todavía no me salen Los Los objetos Que Que me puse Durante la partida Debe haber alguna Forma para verlos En algún lado Uh Gané el sobrecargado Al menos Habilidad definitiva Ahora está sobrecargada Ya no infligirá miedo En enemigos Pero infligirá Uh Eso suena Bastante bien En un cono Tras apuntar Suena Suena cool Amigos Espero que les haya gustado Este gameplay Un poquito extraño Normalmente no empiezo Los gameplays así Ni 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 los hago En general Los hago de esta manera Pero tenía ganas De grabar algo de parades Espero jugar un poquito más Eh Conforme pasen los días Y Tal vez traiga un poquito más De League of Legends ¿Sale? Así que Espero que les haya gustado Prometo no jugar Igual que esta vez En los siguientes episodios Trataré de Practicar un poco más Antes de 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 ponerme a grabar Como menso Quiero ver los talentos La habilidad definitiva Está ahora sobrecargada Ya no inflige miedo Pero infligirá 1100 puntos de salud En un radio corto Tras apuntar a un enemigo Durante un segundo La habilidad definitiva Se recargará Un 50% más rápido Wow Esto puede estar muy cool ¿No? Vaciar de cargador Inflige fuego Ah Ok La ráfaga Infligía daño En área Cool La esquina exclusiva Deja una explosión En el sitio En el que caes Y en el que despegas Se reduce Su recarga Un 35% Y su alcance Aumenta un 20% Oh Aumenta su alcance Un 25% Por eso me podía perseguir Tan fácil El otro B Aparentemente Lo voy a estar cambiando Entre B7 Todo el tiempo A ver Veamos Sus skins Están cool O no están cool Este está decente De hecho De hecho me gusta Su aspecto básico Wow La de oro Está muy Muy cool Saben aquí Me recuerda Calari De Paragon Por la capa Obviamente no tiene Las mismas físicas Este juego La capa ni se mueve Pero No está mal De nuevo Simplemente siento Que los personajes Son muy Sencillos Los nuevos personajes Pero en diseño Es tan cool No lo sé Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Amigos Muy pronto Bye